La sucursal Villa María cumple 100 años. Su creación fue una iniciativa del banco para proveer el servicio financiero a esta zona que ya hace 100 años atrás mostraba un dinamismo sin igual. Acá obviamente el entorno regional jugó un papel importante para tomar la decisión de inaugurar esta sucursal. Mucho más la pujanza de la gente de Villa María que ya demostraba que podía darle a esta ciudad un crecimiento mucho más rápido que el del país y el de la provincia. Desde entonces han transcurrido generaciones de clientes, de nuestros empleados. El edificio, como ya lo hemos dicho, ha sido varias veces puesto en condiciones. Yo diría que hoy, esta noche, luce espectacular.